El Catedrático Encargado Entendemos por proyecto de irrigaciones a la captación de recursos hídricos de zonas de abundancia hacia zonas de escasez. Para ello contamos con la siguiente infraestructura. Bocatoma, desarenador, presa, reservorio, puente canal, sifones, canales, túneles. Dependiendo del relieve que se va a salvar. Hemos tomado como ejemplo el siguiente proyecto. Construcción de un canal de irrigación Loro Chayo. Paco San, Churupampa, distrito de Luricocha, Huanta, Ayacucho. La ubicación política es la siguiente. Región Ayacucho, provincia Huanta, distrito de Luricocha, anexo Paco San, Churupampa. La ubicación geográfica menciona las coordenadas de la bocatoma y del final del canal. El costo y duración del proyecto. El costo total del proyecto fue de 1.128.090,8 céntimos. Fue programado para 6 meses. La irrigación Loro Chayo cuenta con la siguiente infraestructura. Una captación, un desarenador, canal rectangular, canal trapezoidal, 4 sifones invertidos, 4 cámaras de carga, 4 cámaras de salida, 9 puentes canal, una toma lateral, 4 válvulas de curva, 4 válvulas de aire. El financiamiento de un proyecto de irrigación puede ser a través de fuentes nacionales o fuentes extranjeras. Entre las fuentes nacionales pueden ser recursos públicos provistos por el Estado, recursos públicos regionales dispuestos por el gobierno regional o también a través de recursos propios provistos por los propietarios rurales. También la Corporación Financiera del Desarrollo puede financiarnos. Entre las fuentes extranjeras contamos con gobiernos extranjeros que pueden prestarnos a través de gobierno a gobierno. También los bancos mundiales BIRF, Banco Interamericano de Desarrollo BIRF, entre otros bancos. Es importante también mencionar las APP, que son las asociaciones público-privadas, donde el Estado encarga a la entidad privada la financiación, el diseño, la construcción, la operación y mantenimiento del proyecto. Bajo esta modalidad se encuentran el proyecto Olmos, proyecto Majes Iguas, proyecto Xavi Mochi. Entre las normativas de diseño no tenemos propiamente dicho para el Perú, pero podemos guiarnos para las obras hidráulicas con el manual brindado por la Autoridad Nacional del Agua. En trabajos de concreto ya tenemos los conocidos, el ASI y el ASTM. También es importante mencionar la ley y el reglamento de recursos hídricos, que nos sirve para la licencia de uso de agua. Eso es todo con respecto a mi presentación. Doy pase a mi compañía. Continuando con la exposición, vamos a hablar de tipos de ensayos que tenemos, para lo cual vamos a basarnos en la norma de ASTON, la norma E030 de concreto armado y el ACI. La primera prueba comúnmente que se realiza en toda obra es prueba de existencia-compresión del concreto. Según la norma de E060 nos dice que debemos como mínimo contar con dos muestras para cada una de las estructuras que vamos a solicitar. Estas muestras se deberían hacer en una prueba los 28 días y deben cumplir de acuerdo a los requisitos del plan o de sus existencias. El curado de las probetas deben realizarse en el mismo medio de trabajo, en mismas condiciones como se van a realizar el curado de la estructura. Otro ensayo que se realiza con concreto fresco se llama ensayo de asentamiento. Este consiste en usar el cono de Abrams, donde se va a llenar el concreto en tres capas. Y además se van a realizar un apisonado con una varilla 25 veces. Este ensayo nos sirve para poder medir las proporciones de agua y otros materiales empleados. Este ensayo se usa en especial en concreto fresco y cumple con las siguientes normativas. Asentamiento normal, asentamiento permitido máximo y tiempo de conservación. Ahí están los rangos en la tabla siguiente. Otro ensayo es el contenido de aire en el concreto fresco. Tenemos dos tipos de ensayos que se pueden realizar. Método presión o método también volumétrico. Generalmente este ensayo se realiza para ver la cantidad de aire incorporado en la mezcla. Es muy importante realizarlo en concreto fresco. Hablando de los ensayos más usados es ensayo de método de presión. Es el que más se usa y con un medidor de aire tipo Washington. Bueno, eso es todo. Luego continúo. Con el permiso del ingeniero Emerson Lizarbe y compañeros todos, mi nombre es Eberjón Ordóñez Hanampa, quien va a exponer acerca de cómo se crea el diagrama GAMP. Primero, creamos en el S10 nuestra hoja de presupuesto. Y una vez creada, antes de exportar, tenemos que configurar nuestro MS Project. Clic en Archivo, Opciones, Centro de Confianza, Configuración y Formatos Heredados y elegimos la tercera opción y aceptamos. Aceptamos, minimizamos, exportamos a MS Project y consideramos, creamos una carpeta llamado Exportado. Dentro de esto, creamos Exportado Irrigación y guardamos. Y automáticamente, se está exportando esto. Y una vez exportado, tenemos acá, del S10, tenemos todas las partidas. Una vez exportado, abrimos de nuevo nuestro S10, buscamos Tiempo y esto exportamos al Excel. Unemos el nombre, Tiempo de Programación y guardamos. Y abrimos nuestro proyecto que hemos exportado. Aquí, aquí tenemos. Aquí abrimos el Excel. Y aquí tenemos todo. Lo que hemos exportado del Tiempo. Rendimiento, Tiempo Unitario, Factor, Duración. Con esto vamos a trabajar. Para formar nuestro diagrama GAN. En estos días. Esto es lo que tenemos que corregir. No son reales. Y también tenemos que configurar el calendario. Calendario. Creamos. Creamos nuestro calendario. Calendario. Aceptamos. Y una vez aceptamos. Y entramos a Semanas Laborales. Detalles. Seleccionamos. De lunes a sábado. Establecemos. La tercera opción. Y el tiempo. Por ejemplo, acá. Lo que vamos a realizar es de 8 de la mañana. A la 1. Hasta las 12. Y de 1. A 5. Aceptamos. Y de 9. Solo domingos. Porque los domingos. Son los feriados. Que no se trabaja. Domingo. Y aceptamos. Y aquí ya se marcó automáticamente. Los días domingos. De 2018 de enero. Y si nosotros queremos considerar. Los feriados. Del año. Tenemos que. Configurar. Y considerando. Los días. Feriados. Por ejemplo. Enero de 2018. Es año nuevo. Y ponemos acá. Año nuevo. Ya se marcó. Y marzo. Buscamos. Marzo. 29 de marzo. Es jueves santo. 30. Ya se marcó. Y 30. Viernes. Sucesivamente se podría crear. Los días feriados. Y aceptamos. Una vez creada. Podemos copiar. El tiempo. Aquí. Duración de tiempo. Copiamos. Y pegamos. Pegamos. Una vez pegado. Tenemos. Y esto tenemos que. Cambiar. Y una vez. Tenemos que considerar acá. Hito. Tarea. Hito. Inicio. Fin. Fin. Y todo esto seleccionamos. Y concatenamos Y automáticamente se realizará el presupuesto El diagrama Gantt Lo que nosotros esperamos Una vez realizado nuestro diagrama Gantt Si queremos podemos observar acá Nuestro diagrama de ODE Cómo está organizado su fin Y cuánto dura Muchas gracias Bueno, continuando con la exposición Vamos a empezar a comentar el proceso constructivo Que vamos a llevar a cabo Bueno, como primera partida Según el expediente técnico Tenemos obras provisionales Las obras provisionales son Instalaciones que se van a realizar en la obra Hasta que se culmine dicha Y luego se van a ser retirados Para esto hay que realizar en primer lugar Una distribución adecuada del espacio Para ubicar bien nuestro almacén Un comedor Un baño Un espacio para las maquinarias y equipos Para el doblado de acero Para la carpintería Entre otros aspectos Entre otros aspectos Es muy importante esta parte Antes de dar inicio a cualquier obra Como siguiente paso Vamos a tocar la partida de trabajos preliminares Esto consiste en realizar una limpieza Dependiendo del terreno Un desbroce de vegetación Tara de árboles Para ir preparando el terreno Para poder hacer el replanteo Y también hay que hacer Está previsto en una partida En causamiento de los ríos Esto se hace para evitar Ramificaciones posibles O inundaciones durante la obra Y también el control topográfico constante La siguiente partida es la construcción De un canal de conducción En este caso en el expediente Está previsto hacer dos tipos de canales Un canal abierto de forma de sección trapezoidal Y la otra de sección rectangular El proceso constructivo es el siguiente Primero hay que hacer Hablando de un canal de sección trapezoidal Lo primero es trazar nuestros ejes Para poder hacer la excavación Luego de realizar la excavación Hay que llenar la zanja Con un material Para realizar la compactación Adecuada y darle La sección trapezoidal Vamos a ver en un video Descargado de internet El proceso constructivo En este video se observa En forma detallada Cuál es el proceso constructivo Que debe hacerse Primero se localiza El eje de construcción Se realiza también Como el desglose de árboles A continuación se realiza la excavación De acuerdo a lo que indica el proyecto O los planos Para eso se puede usar maquinaria O también se puede hacer en forma manual Después de realizar hay que rellenar la zanja La cual debe ser apisonado en capas de 20 centímetros O a lo que dicen los planos Estos deben ser compactados Con una humedad óptima respectiva Y finalmente se hace un humedecimiento Para alcanzar el compactado de querida Después de realizar todo esto Nuevamente hacemos una demarcación de los ejes Para luego hacer una excavación Y darle forma a nuestro canal trapezoidal Y seguidamente se van a ir colocando las serchas En el canal Para el siguiente vaciado del concreto Al día siguiente se hace el desencofrado De este y finalmente Y los acabados Y también la colocación de algunas estructuras de control Y como último hay que rellenar las juntas Bien Ese es un video donde se ve el proceso constructivo Bueno A continuación vamos a hablar de unas De un sifón Que también está previsto en el trabajo ¿Qué es un sifón? Un sifón es una estructura Que se utiliza para atravesar depresiones O vías de comunicación Estos sifones son estructuras hidráulicas Que se utilizan en canales Para conducir el agua a través de obstáculos Tales como un río Una depresión del terreno U otro canal Debemos diferenciar dos tipos de sifones Directos y la sifón invertido Vamos a hablar del sifón invertido Que está considerado en el expediente Las partes son Como se puede ver aquí en la imagen Transición de entrada Rejilla Deshago de excepción El conducto Válvulas de purga Y transición de salida Estas imágenes Bueno Se ha descargado de internet Puesto que no se cuenta Con las mismas del proyecto Pero Son bastante buenas Dice Acá tenemos la transición de entrada Transición de salida Rejillas Estas rejillas se usan para Poder Proteger Que entren Por ejemplo Animales muertos O maleza Hacia el conducto Hacia el conducto Ahí tenemos la tubería de presión Anclajes fijados A la tubería De presión Válvula de purga Se coloca Estas se colocan En la parte más baja Para poder hacer La limpieza ¿No? Con puerta Válvulas de aire acción Uniones de acero Bueno Continuando con la exposición Del proyecto de irrigaciones En este caso Les voy a exponer Acerca de las captaciones O bocatomas Como podemos ver Acá en la imagen Hay dos Hay dos diferentes Bocatomas Bocatomas mixtas Que tienen Barraje fijo Y un barraje móvil Esta imagen Es del río Santa La libertad Esta es del Apacheta Ayacucho Que es una de las Bocatomas Que deriva agua Hacia el La represa Cucho que será Proceso constructivo Captación de agua De la toma rústica Una vez desviada El caos Y bueno Esta es una Captación de agua rústica Antes de construirse La bocatoma Y acá ya se empieza El trazo Y nivelación De la zona De bocatoma Primero Tengo que hacer Antes la limpieza De terreno Acá se prosigue Con la acumulación De material fino Del lecho del río Sarandeo del material También para el uso En el concreto Acá se sigue Acá se sigue Con algunos Algunos Trabajos topográficos En la zona De la bocatoma Y seguidamente También Se hacen Las pruebas De densidad De campo Como es el Proctor estándar Y el proctor Modificado Y acá se sigue Con el trazo Y replanteo De De la zona Del vocal De la captación De la bocatoma Al fondo Se encuentra Ya el encofrado Del muro Acá seguimos Con el encofrado De zapatos Del muro Que va a contener El margen Izquierdo Del río Acá vemos En los encofrados Tanto el lado De derecho Y izquierdo Y izquierdo De la bocatoma Y acá Tenemos ya Una vista Panorámica De la bocatoma Y acá Tenemos los acabados En esta parte Es la zona Posterior De la bocatoma O losa De transición Al cual Ya pasa Al desarenador También La misma imagen Desde otro ángulo Y acá Podemos ver El plano En este caso Este plano Es de una bocatoma Simple El que vimos Es una bocatoma De Una gran De grandes dimensiones Pero este es una bocatoma Simple Acá vemos El barraje Es la zona La válvula De purga O limpieza Este es el colchón Disipador Todo es el colchón Disipador Y acá se ven Unos Unos Tuberías De 4 pulgadas De diámetro Para evitar Las fallas De O ya Las fallas Por su presión Y acá Está el Enrocado Y esta es la captación Donde va a derivar Agua Hacia el desarenador Bueno Esta es la vista De perfil A lo largo Del eje De la bocatoma Como Como vimos Estas son Tuberías Que están puestas En el Colchón Disipador Para evitar Las fallas Por fuerzas De supresión Esta es la reja Que evita Que entre Que entre Palos O troncos Hacia la Hacia la derivación Del Al desarenador Acá vemos La comporta Metálica Que también Consta Con un Sistema De izaje Acá Vemos Una vista Transversal De la bocatoma Este es El barraje Fijo Este es El canal De limpio Por el cual Se limpian Todos los Sedimentos Acumulados En el Barraje Fijo Y este es El Con puerta Metálica Que deriva El agua Hacia el Desarenador Acá vemos La vista En sección Del canal Esta es La comporta Metálica Con un Sistema De izaje Y esta es La sección Del Canal Que está Entrando Hacia el Desarenador El Desarenador Como podemos Ver Acá Hay tres Tipos Desarenadores Acá Hay un Desarenador Con cuatro Naves Acá Con dos Naves Y acá Con tres Naves En el Caso De nosotros Solo Será Un Desarenador Simple Con una Nave Es El Proceso Constructivo Primero Se hace La limpieza Del terreno Con maquinaria Luego El Trazo Y Replanteo Luego Las Niveleación Y Apisonado Luego Se va El Encoforado Del Desarenador Y Luego Acá Los Acabados Como podemos Ver Es Un Desarenador Simple Acá Les muestro Los Planos Este Es El Aliviadero Que Que evacua El Caudal De Demasía Este Este El Canal La Compuerta Metálica Por El Cual Se 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 Purga Todos Los Sedimentos Que Hay En Desarenador Esta Es Una Vista En planta Es Una Vista A Lo Largo Del Eje Del Desarenador Como Vemos Acá Está La Aliviadero Lateral Aquí Es Donde Se Acumulan Los Sedimentos Y Por Esta Compuerta Metálica Se Evacua Todos Los Sedimentos Acá Tenemos La Vista Del Aliviadero Lateral Que Es Similar Al Canal Al Colchón Disipador De La Boca Toma Y Acá Vemos También Vista Transversal A Lo Largo Del Eje De La Válvula De Purga O Canal De Purga No Acá Tenemos La Comporta Metálica Por Donde Se Evacua Todos Los Sedimentos Y Por Acá Sigue El Agua Hacia El Estanque O Hacia Una Represa Acá Vemos Las Visas Transversales De Los Canales Al Inicio Es Un Canal De Rectangular Con Los Perfiles Y Este Es Un Perfil De Desarenador Bueno Eso Sería Todo Con Respecto A Las Boca Tomas Y El Desarenador Gracias Ingeniero Buenas Tardes Compañeros Mi Nombre Es Wilson Escalante Borda Siguiendo Con La Exposición En Esta Oportunidad Vamos A Tocar De Una Obra De Arte Puente Canal Aquí Presentamos Los Planos De Puente Canal En El Proyecto Que Se Ha Tomado Como Referencia Se Ve La Necesidad De Construir El Puente Canal Para Salvar Las Quebradas Que Presenta Una Longitud De 15.40 Metros Y Para ello Se Necesita Construir Dos Estribos Parte Derecha Estribos Parte Izquierda Y Un Pilar En La Parte Central Aquí Vemos La Planta Del Canal De Acueducto Tiene Una Sección De Trapezoidal Aquí Tenemos Los Planos De Detalle Del Estribo Donde Se Usa Un Concreto De 140 Kilograms Por Centímetro Cuadrado Y Para Su Para Su Cimentación Se Usa Una Piedra Grande Del 30% También Para El Pilar Se Usa En Este Pilar Se Usa Un Concreto Armado De F' C De Resistencia De Concreto De 210 El Proceso Constructivo Del Puente Canal Para ello Se De Primero Realizar Los Trabajos Preliminares Se Inicia Con El Trabajo De Limpieza De Terreno Manual En Este Estamos Viendo Los Inicios De Limpieza En Donde Se Va A Construir Los Pilares Y Los Estribos Luego De Realizar La Limpieza Se Procede Con El Movimiento A Tierras Excapación De Para Estructuras Para Estribos Y Pilares El Puente Canal Tiene Este Tipo De Configuración Dos Estribos Y Una Y Un Pilar Y Para ello Se Escava Para Los Dos Estribos Y Para El Pilar Después De Haber Escavado Se Procede Con La Con El Perfilado Y La Nivelación Y Apricionado Del Manual Tanto Tanto Para Estribos Y Para Pilares Después De Terminar El Excavación Viene Viene Los Trabajos De Concreto Para ello Se Vacía El Solado Para Estribo Y También Para Pilares Una Vez Terminado El Vacío Del Solado Se Procede Colocar El Acero Para Las Zapatas Aquí Estamos Viendo La Parrilla De La Zapata Del Estribo Y También De Pilares Después De Colocar El Acero Se Procede Con La Con El Encofrado Y El Vaciado De Concreto Una Una Vez Terminado El Vaciado Del Concreto Para Continuar Con Los Trabajos De Netamente Del Puente Canal Se Procede Con El Trabajo Del Desencofrado Tanto Del Pilar Y De Los Estribos Aquí Estamos Viendo El Encofrado De Y Colocación De Acero Para El Puente Canal De Una Vez Haber Colocado El Acero Y Obviamente El Encofrado Se Vacía El Concreto Después De Finalizar Este Trabajo El Siguiente Es El Desencofrado Del Canal De Puente Después De Terminado El Desencofrado Se Procede Con Los Trabajos De Revoques Y Enlucidos En Esta Parte Estamos Viendo Una Imagen Donde Están Trabajando En El Tarrajeo Del Canal Obviamente Con El Personal Calificado Operario Y Su Ayudante Aquí Estamos Viendo Otra Imagen De Están Terminando El Tarrajeo Y Cuando Se Termina El Tarrajeo El Trabajo Final Se Ve De Esta Manera Un Canal Listo Para Para El Transporte Del Agua Que Se Está Proyectando En Este En Este Proyecto Y Terminado Todo El Proceso De Tarrajeo Viene El Curado El Curado Es Necesario Para Alcanzar Su Resistencia Del Concreto El Trabajo De Curado Dura Aproximadamente Unos Cinco Días Este Es El Proceso Constructivo Que Se Tiene Que Realizar En Puente Canal